Han salido muchos estudios, sobre todo recientes, pero ya en el pasado lo sabemos que la caña es un producto maravilloso para producir diferentes temas, para producir energía y otros productos derivados de la caña que pueden reemplazar el petróleo. Realmente la caña, con la caña se puede hacer casi todo lo que se hace con el petróleo y es una manera renovable porque como saben la caña es un ciclo, cada 12 meses se corta y es renovable a diferencia de los combustibles fósiles que digamos que no solo generan muchas emisiones de CO2, sino que son finitos. Entonces la caña tiene esa gran posibilidad y creemos que hacia adelante se va a seguir consolidando como un sector líder en el país en el tema de transformación energética.